La construcción y el asfaltado de un trayecto de 500 metros que se convertirá en la segunda entrada o salida a Cedral de Ciudad Quesada será prioridad para este 2021. Así lo informó el presidente del Consejo Municipal de San Carlos, Juan Diego González, al revelar que los trabajos arrancarán en el mes de febrero. El nuevo trayecto vendrá a contribuir y a solucionar el caos vial en el sector del cruce de Cedral. La idea es poder asfaltar esa entrada que está justo antes de llegar a Canal 14, ese camino de tierra que sale a Cañaveral, la idea es asfaltarlo, ya el tema está muy avanzado, yo esperaría que en las próximas semanas ya se pueda dar la orden de inicio y creo que es un proyecto importantísimo, Cedral es una de las comunidades más grandes del Cantón de San Carlos, debe andar por más de 10 mil habitantes y el cruce de Cedral es básicamente el único ingreso que tienen los vecinos. A este trayecto previamente se le habilitó la trocha, se colocó varias alcantarillas para el sistema pluvial. Para las autoridades municipales el paso es clave, de mucha importancia para agilizar la circulación vial, por lo que el Consejo Municipal anterior lo declaró interés cantonal. Pero fue algo que se hizo muy evidente cuando se dieron los bloqueos, cuando se bloqueó el cruce de Cedral hubo preocupación de muchísimos vecinos porque básicamente quedaron incomunicados y esta ruta daría una salida muy importante para los vecinos. Es una obra que creo que va a ser de suma importancia para el distrito de Quesada y por supuesto para los vecinos de la comunidad de Cedral. Al declararse de interés cantonal esta ruta será asfaltada, contará con su respectivo sistema de agua pluvial, cordón y caño, alcantarillado y acera peatonal. La obra le costará al gobierno local unos 100 millones de colores.